Bueno, cerrando este 2020, si hay un sector de la provincia de Mendoza y del país que se puso el sistema educativo al hombro, fueron los trabajadores y las trabajadoras de educación. En materia de educación, poniendo todos sus elementos, su tiempo, sin horarios, entregando todo, entregando todo, las docentes, los docentes, acá en la provincia de Mendoza, se la vieron lunga, fue complejo, porque algunos recibieron más apoyo que otros, en lo económico, ahí. Le preguntamos qué va a pasar con paritaria, ¿se viene otro decreto? ¿Qué temita? Pero además son un claro ejemplo también de lucha, acompañan la defensa de la educación, la defensa del agua, cuando decimos que tenemos que defender nuestro bien, nuestro acceso a derechos, cuando decimos agua decimos derechos humanos también. Digo, el sector de la educación viene dando grandes ejemplos, las trabajadoras y los trabajadores del sector. Por eso hemos convocado a Sebastián Enríquez, él es el secretario general del SUT, el gremio que nuclea a las trabajadoras y los trabajadores de la educación en la provincia de Mendoza, y que seguramente tendrá muchas cosas para compartir con nuestra audiencia. Sebastián, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Pero bueno, ¿qué noticias tenemos para las docentes, los docentes, para los heladores, las heladoras, en el marco de esta paritaria que por algún lado cierra y por otro lado parece que no? Sí, te escucho medio cortado, perdón, estoy en movimiento. A ver si... Bueno, como es público conocimiento, el gobierno ha salido a básicamente amenazar a través de los grandes medios de comunicación, por fuera de la paritaria, como vienen haciendo desde la gestión por México, con que aquellos sindicatos que no hemos aceptado la propuesta a la baja que llevaron a la paritaria y que queríamos seguir discutiendo en la paritaria abierta, como mejorar la oferta, nos van a imponer por decreto, entre comillas, aumento a la baja, donde van a sacar de ese decreto el bono en negro, que eran unos 4.000 pesos por mes que tenían que pagar desde finales de enero hasta abuso, y que después subía 5.000 y 100.000 pesos. Es decir, básicamente la lógica que había impuesto Cornejo del castigo, que muestra que la paritaria para ellos es una discriminación. Uno tiene que ir a la paritaria a decir sí señor, y no se va castigado. Con la gravedad que esto tiene, primero que los gobiernos no pueden dar por decreto menos de lo que llevan a la paritaria. Eso es mal hacer negociar. Claro. Es absolutamente irregular y muestra que, digamos, naturaliza una lógica de castigo y extorsiva. Si un gobierno se siente y dice, esto es lo mejor que puedo ofrecer, y no se llega a un acuerdo, no puede después decir, bueno, pero como usted no lo aceptaba, les voy a dar menos, porque no se trata de castigo y recompensa. Se trata de trabajadores y trabajadoras que no están, no estamos llegando a fin de mes, que ganamos salarios promedios de 25.000, 30.000 pesos, que en enero se va a cumplir un año sin aumento salarial, un año entero sin aumento salarial. Y que Mendoza es una de las únicas tres provincias del país que no dio ningún aumento. Que lo que pretendía es que nosotros firmáramos en paritaria un aumento por el año 2021, que iba a ser a la baja, y que en nuestro sector, en las escuelas, es muy sentido el tema del mundo en negro. Porque fue una pelea histórica que el salario está en blanco. Claro. Entonces, sobre ese escenario, fueron las escuelas en plenarios, no el SUTE, porque fue los titulares, dice, al SUTE, fueron las escuelas que participaron en los plenarios las que rechazaron. Y, bueno, y ahora el gobierno sale con esto, que lo que busca obviamente es castigar, es poner la responsabilidad en el caso, sacarse la responsabilidad que tiene como gobierno, de garantizar que a su trabajador y trabajadoras, lo mejor que les puedan garantizar, después de todo lo que vos dijiste, todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos tenido que hacer con muchas posiciones. En el marco de la pandemia, en el marco de la cuarentena, las docentes y los docentes, le pusieron el pecho a esto, y no hubiese llegado la educación a ningún hogar, si no hubiese sido por la gente que está ahí trabajando, laburando desde sus casas con sus elementos, tratando de darle la vuelta y encontrar la forma de llegar muchos a través de la virtualidad, y otros golpeando puertas y caminando kilómetros y kilómetros, y lo hemos visto en la provincia de Mendoza, en las zonas rurales, en las zonas más alejadas. Lo que no imaginamos es que iba a ser una cuestión de premios y castigos, y que no aceptar lo propuesto en paritarias iba a significar un decreto, pero además con peores condiciones que las propuestas en la propia paritaria no acordadas. O sea, esto la verdad que es tremendo. Y imaginamos también que se vendrán medidas de fuerza, acciones por parte del gremio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, por un lado ya está asegurado, porque ya lo veníamos planteando desde la semana pasada, que en este 30 nos vamos a movilizar, desde las 18 horas en el nudo vial, en principio junto con las asambleas por el agua, porque eso ya estaba coordinado, lo hicimos también la semana pasada, y de ahí iremos hasta la legislatura, y ahí probablemente nos quede una propia con los distintos sindicatos que están en la misma situación, y otros sectores que están en esto, ahí en la legislatura. Probablemente, como hicimos la otra vez, con algún festival, con cierre, con acto, con comida, tipo olla popular, o algo similar, como hicimos la semana pasada. Eso ya está prácticamente definido, habrá que ver si otras acciones surgen, y lo otro que es muy importante, que nosotros ya dejamos votado, que si no se soluciona el conflicto, no va a haber inicio de cárcel. Claro. Eso está claro. Sebastián, yo tengo una consulta relacionada con el contexto sanitario. ¿Han recibido alguna notificación en este grupo que se va a ir dando, o en la evolución de la aplicación de vacunas a docentes? ¿Han tenido alguna notificación respecto a esto para lo que va del año? No. No, no, la verdad es que no. Sí estamos pidiendo al gobierno una instancia paritaria, en el marco de la paritaria no salarial, para discutir y prever todo lo que tiene que ver con las posibles vueltas a la presencialidad del año que viene, para poder anticipar todas las situaciones. La discusión de la bimodalidad, qué es lo que están pensando, obviamente la necesidad sanitaria, las condiciones de la escuela, lo que han invertido, etc. Hasta ahora no contestan para variar, pero no estamos exigiendo. Claro, pienso en esto porque lo primero que dice el gobierno es presencialidad a partir del año que viene, o de tener la doble opción de parte presencial y parte en casa, pero acá está expuesto el rol del docente, que es el que está frente al aula, y en qué condiciones se va a dar clases, ¿no? Sí, acá lo que hay que decir sobre eso es que esta sí que no es una discusión provincial, esto es una discusión nacional, todo esto en realidad lo está impulsando el propio ministro de Educación de la Nación, Nicolás Corta, fueron quienes armaron los protocolos, fueron quienes pasaron la bimodalidad, así que es una discusión, por un lado, nosotros tenemos que dar acá, pero por el otro lado tiene toda una parte nacional, donde estamos tratando de que nos convoque, también se espera hacer parte de la discusión, porque si no se define muchas cosas en el nacional que por acá ya no vienen impuestas. Claro. Pero todo lo de la bimodalidad lo está planteado a nivel nacional, el retorno, ustedes habrán visto, Nicolás Corta, el retorno sin vacuna, como sea, volver a las escuelas, así que estamos pidiendo ser parte de la discusión a nivel nacional. Se entiende. ¿Cómo están los edificios? Digo, en materia de infraestructura, todas las escuelas de la provincia de Mendoza, yo imagino que es súper bien, porque con lo rápido que se arregló la legislatura, imagino que habrán aprovechado todo este tiempo de pandemia, en épocas de cuarentena, incluso tal vez, no sé, con todos los protocolos del caso, para reparar los edificios, imagino. Sí, me produce candidez tu imaginación. No, bueno, la presunción nuestra y el conocimiento nuestro es que las escuelas van a estar en serio problemas, como pasa todos los años, pero ahora peor, agravado por un año de pandemia, donde el mantenimiento que se ha hecho en las escuelas ha sido esfuerzo, voluntad y mérito, esteladores, esteladoras, directivos, personal que ha estado yendo, pero con prácticamente escasos recursos, con un presupuesto que se ha ajustado brutalmente para este año, por lo tanto, seguramente vamos a tener muchas situaciones problemáticas en las escuelas, y ahí también, por eso, eso es lo que planteaba al principio de que queremos un espacio previo, una instancia previa, donde el gobierno se siente en la pariteria y nos muestra qué inició, cuál ha sido el plan de trabajo sobre las escuelas, si tienen las condiciones que establecen las pariterias nacionales, etc. Si ya tenían problemas antes de la lógica de pandemia, imagínate, y además había un fenómeno este año, muy triste, que ha sido el saqueo de escuelas. Y había una ola muy importante de robo a escuelas. Sí, sí, sí. Algunas, más de una vez, muchas veces. Es verdad. O sea, además hay escuelas que han quedado en muy, muy malas condiciones y además muy desmoralizadas. Seguro, qué pena. Por eso. Entonces hay mucho ahí por hacer y mucho por hacer implica recursos. Y eso sabemos que es lo último que la DCE está dispuesta a poner. Lamentablemente es así. Digo, a las pruebas nos remitimos, cuando vemos que hay establecimientos educativos que en materia de edilicia son como el modelo y el resto. Y ojo que pasa en un montón de situaciones, pero especialmente en educación. Creo que ha sido un año también muy particular en el que han estado trabajando en materia de educación, en los hogares, pero también en las calles acompañando la defensa del agua. Entendiendo que no es una mercancía, entendiendo que es un acceso a derechos, estamos hablando de derechos humanos cuando hablamos del agua. Y es importante también las acciones que vienen realizando en tal sentido, junto a una gran cantidad de asambleas, y digo, al pueblo que viene defendiendo la 7722 desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, el año pasado, bueno, estamos cumpliendo un año de lo que fue la gesta popular en defensa de la 7722. Suceso fue un papel importante, lo digo humildemente, en el sentido de que dentro del sindicalismo creo que fuimos un sindicato que más presente estuvo. Tenemos muchos militantes, compañeros y compañeras delegados, delegadas, que son parte de las asambleas por el agua. La docencia en particular defendió mucho las asambleas en las aulas, y muchos de los principales referentes de las asambleas por el agua son docentes, o celadores. Así que está, digamos, en nuestro ADN, y bueno, nos sale naturalmente a ser parte, y las asambleas también devolvieron ese gesto, por ejemplo, en lo que fue la pelea contra la ley provincial de educación, la nueva ley que se quise imponer. También hubo una importante presencia y acompañamiento de las asambleas. Hay un vínculo ahí forjado en lo que fue la experiencia de ser reprimidos en la calle, después pasos de reuniones, juntos fuimos perseguidos por el dispositivo represivo varios días en los cortes. Así que tenemos un lazo ahí del mandato. Sebastián, agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, a pesar de estar así en un lugar difícil, hemos podido establecer la comunicación y brindarle la información a la gente que nos elige para informarse. Los micrófonos de Libertador a disposición de las docentes y los docentes, de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, claramente, aquí en la provincia de Mendoza. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Igualmente, igualmente. Sebastián Enríquez, Secretario General del SUT, el gremio que nuclea a las trabajadoras y los trabajadores de la educación, gremio que junto con judiciales y con los trabajadores de casinos, han rechazado lo que se ofreció en paritarias por parte del gobierno provincial, ellos manifiestan que es un acuerdo a la baja y en este caso puede que reciban un aumento, incluso menor al que le propusieron en paritarias por decreto. Ahora vendrán las medidas de fuerza del caso, teniendo en cuenta que no se logró acuerdo con este sector que estamos hablando de mucha gente de la provincia de Mendoza.